Música Ella tiene una forma de hacer creer Que es para mí la mejor fruta Su estilo despierta mi soñar Con ella soy rico gratis La veo casi como un demonio Y rasgo la alfombra por su amor Saludable y católico No le gusta que esté solo Se ha cortado en mi nariz Con ella soy rico gratis La veo casi como un demonio Y rasgo la alfombra por su amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!